El día miércoles que termina la primera rueda para hacer el suerteo porque en la rueda chica solamente van a jugar tres partidos y por lo grande juegan siete, entonces vamos a tratar de acomodar los tres partidos, será dejando un partido, cuando haya más espacio tengamos más libre el Manziche, por ejemplo cuando salga la Vallejos y nos quieran dar para los seis partidos, lo hacemos toda la fecha en un día pero como yo no hay mucho apuro porque son tres partidos nada más el otro son cuatro más, vamos a tratar de acomodarlo como te digo para ver que no haya mucha pérdida.